Eh... ¿Qué hiciste? Si me vas a traer cosas viejas de verdad. No hubo, no hubieses avisado ni venía. Estos viejos, me ponen esto. Se separaron otra vez, pero... ¿Pero de cuándo es esto? Uy, está... ¿Es de hoy? El fin de semana. Sí, es de sábado. Por enésima vez. ¿Otra vez? A mí Rojo me dijo otra cosa hace mucho tiempo. Rojo acá, me acuerdo antes del aniversario del casamiento de Palito. El casamiento de Palito, la renovación de los dos de los 50 años. Aseguró, afirmó, aseveró, bancó a muerte su versión de que ya estaban separados y que ahí habían ido a esa reunión solamente por una cuestión protocolar. Es verdad. Pero que ya estaban separados y que uno de los arreglos era, vamos a ir ahí, pero nada más que para quedar bien, los salieron a matar. Hoy se confirma, están separados. Ahora, lo que está operando redrado a los medios, pocas veces vio operar tanto. Ahora están con un... Empezaron a instalar, sin decir nada, que tiene una enfermedad y que por eso se separa. Un tratamiento. No sé si tiene una enfermedad, no. ¿Se le para? Dios quiera que no, Dios quiera que no. Porque dijo... Pero de ser así, digo, loco, si tenés una enfermedad en una pareja, te hace más fuerte. Claro. Exacto. Y tú te separás. Pañá, nadie se separa de decir, no, mi amor, mirá, ¿sabes qué? Estoy enfermo. Te libero, negra. Estoy enfermo, te libero. Es raro esto. Es raro. Pero me dicen que es una opereta el tipo acá. No habrá sido, pero ella no habrá llamado, habrá dicho. Viste que ella te dio. Fui muy buena gente, fui muy señora. Fui gente desagradecida. De gente desagradecida. No habrá dicho, che, mirá, me hiciste quedar mal con tu hija. Aclara esto. Yo no le creo nada a ninguno de los... A él nada. A él, nada. Él me dice, sale el sol. Él me dice, sube el dólar, va a bajar. No le creo nada. El comunicado, otra vez en la línea fría, calculadora de Redrado. Un comunicado de ruptura de una pareja de... ¿Cuántos... ¿Qué le importa a nadie? Siete. ¿Quién no? Siete años. Es lo mismo que decir, no, mirá, YPF cayó 10%. Lo mismo, lo mismo. A él le da lo mismo. Unas acciones en la bolsa que Luli Zarzar. Esto está claro, ella lo debe tener claro. Es lo mismo. No, le importa tanto una conferencia en Harvard que el amor de Luciana Zarzar. No podemos hablar de este tema. Y lo último.